Son tan largas las cuñas que me nació pelo, ¿no? Ya estoy aquí con la sirenita, estoy con la sirenita del Guatapurí, la reina de mi ¿Ella va a ir a Cartagena? No, no, ella no quiso ir, renunció. ¿Cómo hace que renunció? Renunció porque no quiere ir. Mentira. Renuncié por motivos académicos. Académicos, es que... La educación primero. La academia de culinaria, entonces no quiere ir. Mentira. Sigamos con el siguiente. Bueno, pero ¿qué te trajo Bucaramanga? ¿Qué te trajo por aquí? Sí. Vine a buscar unas boletas de empanache. Habla con una niña. Porque yo llamé, yo llamé. Y gané, yo también soy televidente. Dije que tú me has engañado. La sirenita ha engañado, ha engañado la sirenita. La sirenita me engañó. Porque agarró el micrófono solo con una manita. Ella me prometió y después me dejó. Tres golpes he sufrido en los últimos quince días. Oiga, por allá oigo un abejorro. Está peleando. Ah, Melissa les va a dar una copa. El otro ya no, pero no. Oiga, el cajero tiene un coge coge con una novia. No joda. El cajero mínimo la pilló con otro. Miren, miren, miren. Píllalo, píllalo, píllalo. Póngale una cámara a ese hombre. Por favor. A que no. No joda. El hombre peleó con la novia en público. No, pero cómo no le pusieron una cámara. Eso hubiera sido la imagen de 20 años. Por eso es que ahí es donde uno tiene que... El hombre ahora, el hombre ahora, miren. El hombre ahora revienta esa vaina cuando la vaya a tocar. Yo dije que yo hoy... No se pare porque puede haber... La miradita. Oiga, chicas, les tengo una pregunta. Dios mío, señor. Yo sé tocar caja. Eso es tocar caja. La caja de... ¿Qué? ¿Cómo hacemos para que Melissa Caicedo le pare bolas al programa y no esté chateando? A ver, acá. Toque caja. ¡Ay, el show de ayer! Francisco mata la tigra, Francisco no matará. No vamos a matar la tigra, yo sigamos, ya matará. A ver, ahora te toca a ti, te preocupes. Oiga, Orlando, que ella lo único que sabe tocar es la caja de su tierra. Bueno, pero canten. ¿Qué cantamos? Ya le, ya le. Ah, no, ya. Acá la que cante ella. Ya. Pero canten. Ángale, ángale. ¿Qué cantamos? ¿Cómo se llama esa canción? No, canten y yo toco el ritmo de la canción. Un ballenatín, un ballenatín, un ballenatín. ¿Cuál? ¿Cuál? Gabriela, Gabriela. ¿Cuál? No, yo vallenatín. No, pero ¿cuál ballenatín tienes tú ahí? Gabriela, es que yo vallenato no y es costeña. Tú tienes uno, tú tienes uno, a ver, ¿cuál? ¿Cuál? La gringa. Eso. A ver, la gringa. No, Alejandro. ¿Cómo se llama? La gringa, la gringa. No, tengo un bloqueo mental. Ay, todo lo que me decía. No tradujeme en España. 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 Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Ahora tú. A todos le dieron el mejor. Ahora tú. A todos le dieron el mejor. No te toca abrir las piernas a ellos. Ay. Mira cómo. Yo la tengo. Yo la tengo. Yo la tengo. Con estilo. A ver, háganle, háganle. Parezco una reinita. Este león. Sonríe. Ayer en el desfile te faltó hacer así. Qué sencillito. Yo hago así y me despeino terrible. Como me corté seis dedos entonces ya lo tengo. A ver, háganle, háganle, háganle. Yo la tengo. Pero cuál me canta. Vamos a, a ver. Yo la tengo. Me dicen la león. No. Oh, oh, oh. ¿Quién canta eso? Peter. Pero eso es nuevo, ¿no? Peter. Ah, eso está muy nuevo. Algo más. Pero que ella cante todo. Mirad. El ballenatico de Diana Lucía. A ver, un ballenato, un ballenato. Otra vez. Pobre Adriana ya debe estar. El ballenatico de Diana Lucía. Tú dale. Uno, dos, tres, cuatro. Esto. Tan, 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 tan. No, te canta el aplanador. Y aquí viene. No, tiene ritmo, tiene ritmo. Me gané siete entradas a Panachi. ¿Qué fue? Los llevas a todos. Bueno, muchachos, vengan, ustedes toquen porque... El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que tome, el que sabe. A la parte en el rito. Invite, invite a... Ven, ven, ven. 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 No, no, no. Tiene sabor, tiene sabor. A ver, la canción que no se sabe. Me encanta. Ven. 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 Ven.